Cuatro cuadrantes con una inversión de casi 31 millones de pesos y llegamos a tapar 37 mil baches. Ahorita estamos en una segunda etapa donde vamos a iniciar otra vez, bueno, vamos a arrancar en los cuatro cuadrantes con otro monto parecido, digámosle así, vamos a arrancar con 30 millones para la segunda etapa, entre 30 y 40 millones. Ahorita estamos ya definiendo esto, ya va a salir próximamente la licitación para arrancar y hacer la segunda etapa que sería de marzo a junio y ya una tercera etapa que sería para el cierre del año. O sea, ahorita estamos programando el tema del bacheo, ¿cuál es la idea? Como lo comentamos inicialmente, tapar alrededor de 170 mil baches en este primer año. Y un bacheo emergente, como lo decía yo, en la temporada de lluvias.